Hola, soy Ruth y este es el sombrero de Ruth, versión podcast. Este podcast pretende, al igual que el canal de YouTube y la cuenta de Instagram, hablar sobre moda, pero sobre todo de historia de la moda. Y por suerte o por desgracia, el fast fashion y el slow fashion son parte de la historia de la moda. Por eso, vamos a hablar de ello. Desde hace un tiempo comencé a escuchar hablar del slow fashion, sobre todo por medio de Instagram. De la moda sostenible y la ética. Confieso que no entendía qué era, si era lo mismo, qué promovían o qué diferencias había. Así que decidí investigar, leer algunos artículos, Wikipedia, la web de Slow Fashion Nest, de documentales, videos de YouTube, varias cosas. ¿Y qué es el slow fashion? Ahora que me he hecho una idea, creo que puedo explicarlo. Literalmente, significa moda lenta, pero lo que en realidad viene a significar es moda sostenible. Es decir, es un movimiento de consumo de moda responsable y consciente. Es decir, saber qué compras, dónde lo compras, quién lo hizo, con qué materiales se hizo y en qué condiciones estaban las personas que lo fabricaron. Es transparencia y es información. Se trata de que el consumidor de moda pueda exigir una transparencia en la realización de las prendas que viste, pero también es mucho, mucho más. El slow fashion abarca también la moda ecológica, la ética y la verde. También defiende y promueve alargar la vida útil de las prendas y esto incluye repararlas, customizarlas, llevarlas a la modista, transformarlas. El slow fashion es la ropa de segunda mano y también la vintage. Es la ropa de artesanía local y la de grandes diseñadores, siempre y cuando sea trabajo consciente, duradero y responsable. El slow fashion defiende heredar ropa o intercambiarla. También defiende cuidar debidamente de la ropa para que no dure muchos años. ¿Cuántas veces lavamos una ropa que en realidad no necesita lavarse? No se trata de reducir la higiene ni muchísimo menos, sino de utilizar o hacer un consumo más responsable de nuestras lavadoras. No solo por el agua, sino también por la energía y el consumo de detergentes. El slow fashion también defiende buscar alternativas al lavado o alternativas a los productos de lavado y el uso que se le da también a la plancha y a la secadora. Pues ambos electrodomésticos generan muchísima electricidad. El slow fashion promueve un consumo responsable que no explote ni recurso ni persona. Con la explotación de los recursos también se refiere al consumo tan sumamente elevado que se hace de agua. El consumo del algodón, las condiciones en las que se cosecha y se recolecta ese algodón y muchísimos otros materiales. Así como el impacto medioambiental y la contaminación que generan la fabricación de muchos de ellos. El slow fashion promueve las fibras naturales porque son más fáciles de biotegradar. El slow fashion promueve concienciar de la huella de carbono y aminorarla lo máximo posible. Como pueden observar, el slow fashion abarca muchos ámbitos. El slow fashion promueve el valor de las prendas también, el vínculo que puedes hacer con las mismas. Ya sea un vínculo familiar o tradicional o tradicional. Familiar es ese vestido que heredaste de tu madre o ese pañuelo que te regaló tu abuela cuando tenías 10 años y que te recuerda siempre a ella. El slow fashion es mejorar la calidad de las prendas y que éstas tengan un valor añadido. Apuesta por desarrollar un vínculo. El slow fashion promueve la transparencia en la fabricación y en la distribución de ropa. Cuanto el consumidor sea más consciente, más puede exigir y mejor podrá hacerlo invirtiendo en prendas con fabricación ética. Muchísimas marcas ocultan su modo de fabricar. ¿Y por qué? Exijámoslo y exijamos que cambien esa moda, esa forma de fabricar. La industria de la moda es la segunda más contaminante que existe y es la segunda desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque el desarrollo del fast fashion y las grandes cadenas de consumo lo han creado. Se calcula que actualmente tenemos 4 veces más ropa que la que tenían las mujeres de los 80. ¿Y por qué? Se calcula que hay muchísimas prendas, infinidad de prendas que usamos 5 veces en nuestra vida y no usamos más. Generando basura o acumulación en nuestra vida. Antiguamente existían 2 temporadas y tradicionalmente existen 2 temporadas dentro de la moda. Infierno y primavera-verano. Y antes, durante meses, en nuestras tiendas, podíamos encontrar las mismas prendas. Ahora no. Ahora cada semana, cada dos semanas cambia. ¿Para qué? Para crear esa necesidad de urgencia. Para acelerar el consumo. Porque hay pocas unidades. Porque se va a agotar. Porque es el momento. Porque está en in. Porque ya no está en. Porque si no va a pasar a out. Estas construcciones se han creado para crear necesidad. Para crear urgencia. Nos manipula y compramos más. Numerosas marcas de moda destruyen parte de su producción si no la venden. Para no bajar el precio con el impacto brutal medioambiental que ellos generan. Además de la basura que crean. Este tema es muy extenso y muy complicado. Tanto que podría hablar en numerosos podcast de él. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues muchísimas cosas. Primero, puedes informarte en relación a este tema. Abrir los ojos y ver la realidad. Desacelerar tu consumo. Comprar menos y mejor. Invertir en calidad y no en cantidad. Rechazar las bolsas de plástico. Y siempre utilizar bolsas de tela. Apoyar la artesanía o la producción local. Cuidar, arreglar, remendar tus prendas. Intercambiarla. Heredarla. Hacer un uso más responsable de tus lavadoras. Las lavadoras siempre llenas. Reducir tus secadoras. Reducir tu planchado. Buscar una información de dónde se fabrica tu ropa. ¿En qué condiciones? ¿Con qué materiales? Apoyar la moda de segunda mano y la vintage. Porque es una moda que ya está fabricada. No se tiene que generar. Cuestionarnos el precio de algunas prendas. Sobre todo si es excesivamente barato. Yo amo la moda. Me encanta, me flipa y la he consumido muchísimos años de manera exagerada. Y creo que es importante cambiar los ámbitos de consumo. Pero el cambio viene con la información. ¿Tu opinas? Cuéntame tu opinión. Y estamos en contacto. Es contacto. Espero que les haya gustado este primer podcast de El Sombrero de Ruth. Puedes seguirme en YouTube y en Instagram. Cuéntame tu opinión. Y estamos en contacto. Un besito. Un besito.